Ahora veremos lo que son los colores acrílicos, dentro de los acrílicos también existen varios fabricantes, el principal que yo empleo porque me gusta mucho a título personal me gusta mucho el tipo de pigmento y la duración de los envases, la verdad es que me duran muchísimo con una mínima cantidad de color puedo pintar mucho, son los de Vallejo, el fabricante Vallejo de español tiene este formato de colores que los podréis encontrar principalmente en tiendas de modelismo, como veréis la aplicación es por goteo, con una mínima cantidad que apliquemos en la paleta, diluyéndola podemos pintar muchísimo, tiene un pigmento muy fino, facilita la dilución, se puede aplicar directamente también, tiene un tiempo de secado muy bajo, seca muy rápidamente, y la gama de colores que tiene Vallejo es una de las más extensas, aquí en la información del vídeo os dejaré los enlaces a los diferentes fabricantes, a sus tablas de colores para que encontréis el que mejor se os adapte. Vallejo tiene una cantidad de colores básicos y luego tiene colores muy específicos de modelismo, tiene colores específicos para camuflajes alemanes, camuflajes americanos, para vehículos tiene veintitantos amarillos, cuando nos vamos a los verdes se dispara la cifra, puede llegar incluso a 40 o 50 verdes, con lo cual si no tenéis muy claro la combinación de los colores para conseguir un tono determinado, con Vallejo no vais a tener problemas porque es casi seguro de que él lo tendrá como color predeterminado, aquí podéis ver que yo por ejemplo he utilizado el gris medio, el medium gray, los códigos, todas las cartas de colores llevan un código, es muy fácil para encontrar en una caja, normalmente las figuras cuando las compráis, si son de un fabricante estándar, como puede ser dragón, o puede ser italieri, os vendrá un código de colores, normalmente suelen ser códigos de umbral, veis, umbral tiene el código aquí arriba, en la tapa. Vallejo tiene en sus tablas de colores en la parte de atrás las equivalencias, os dirá que color de umbral o de tamilla es exactamente el equivalente en su gama, con lo cual nunca vais a tener problemas a la hora de saber, ostras, el blanco 34 a que color equivaldrá en Vallejo, pues casi seguro que lo encontraréis en la tabla de equivalencias. Otro fabricante de pinturas acrílicas que utilizan prácticamente el mismo formato que Vallejo es Miniaturas Andrea, Miniaturas Andrea también tiene una, el envase es prácticamente el mismo, podéis verlo, parece que compraran el mismo fabricante, ya es un envase prácticamente estándar dentro de las pinturas acrílicas. Vallejo tiene menor cantidad de colores en catálogo que Andrea, tiene menos cantidad de colores que Vallejo, lo único que Andrea ya tiene su propio catalogado de tonos y en sus figuras, que son de las más populares dentro del mercado del modelismo, ya tenéis una a la hora de la guía de pintura os vienen con los colores de Andrea, con lo cual para los que empezáis es bastante cómodo el saber que colores cada cual, yo realmente no me baso en las tablas o en las guías porque utilizo otros métodos para sacar los tonos, pero al que no lo tienen muy claro al principio esto va fenomenal, los códigos de colores van muy bien a la hora de pintar. Otro fabricante es bastante económico, los precios son muy buenos, es también de Vallejo, si veis este es el logotipo de Vallejo y son los GameColor, los GameColor tienen una peculiaridad, que están pensados específicamente para figuras de Warhammer, Game Workshop, las figuras de estas de 28mm que veréis que se utilizan muchísimo en batallas de tablero, esta pintura tiene un poco más de resistencia al tacto y a las rosaduras que las de Vallejo, que la normal de Vallejo, por así decirlo, la ModelColor, este es ModelColor y este es GameColor, las GameColor, la serie GameColor tienen menos cantidad, los colores, los nombres son completamente fantasiosos, el verde que, un verde hierba que podemos encontrar en ModelColor, encontramos el mismo tono en GameColor, pero se llama verde orco o verde elfo o piel muerta, todos esos nombres, por ejemplo este era el blanco calavera, en vez de ser blanco normal, blanco white, de toda la vida de dios, en GameColor se llama blanco calavera, un blanco un poquito más aperlado sería el blanco hueso, el blanco pergamino, o sea, utilizan nombres bastante, pues eso, para figuras de fantasía principalmente, con lo cual cuando compréis este tipo de colores, fijaros simplemente en el tono, olvidaros del nombre, porque principalmente a vosotros, a menos de que os dediquéis a pintar miniaturas de fantasía, no os va a servir. Otro fabricante de Citadel, que son famosos por las figuras de Game Workshop, de Warhammer, pero a mí personalmente los colores de Citadel no me gustan, son unos tarros que son una estafa, son unos tarros ínfimos, con una cantidad de color casi imperceptible, muy caros y que se secan rápidamente en el tarro, con lo cual no sale rentable y los colores, pues a menos de que queráis usar los colores de Warhammer porque son los que vienen en las cajas y son los que tal, pero no, no gastéis el dinero con Game Workshop porque no valen para nada sus colores. Una cosa muy buena que tiene Game Workshop son las imprimaciones y los barnices, pero ahora llegaremos a ese tema. Vallejo también producía en un principio unos botes que aún los podréis encontrar en algunas tiendas que son de mayor cantidad. Este es el mismo tono que se vende en el bote más pequeño, lo único que podéis ver es la comparación de tamaños. ¿Qué pasa? Que aquí realmente, a menos de que seáis ilustradores, no le vais a sacar partido a esta cantidad de pintura. Ya os digo que un bote de estos, yo tengo algunos botes de pintura que tienen perfectamente cuatro años y aún los tengo por la mitad. Esto no se le saca fuste a menos de que seáis ilustradores, que utilicéis grandes cantidades de pintura con aerógrafo o tal, pero por eso Vallejo lo retiró casi del mercado este formato porque no era productivo. Los colores metalizados. Ah bueno, se me olvidaba que Vallejo también tiene este, Model Air. Estos son acrílicos específicos para aerógrafo. ¿Qué diferencia tienen los acrílicos específicos de aerógrafo del acrílico normal? Pues el granulado del pigmento. Como podréis ver, este pigmento es mucho más fino. Es casi, no hace falta prácticamente diluirlo, pero se fabrica de esta forma para aplicarlo directamente al aerógrafo. ¿Por qué tiene que ser así? Porque el aerógrafo tiene una boquilla obturadora muy fina que con cualquier grano quedaría obstruida, con lo cual estos pigmentos son específicos para aerógrafo y se venden de esta forma para poder aplicarlo directamente con el aerógrafo. Van muy bien con aerógrafo, con pincel. No van tan bien porque son demasiado fino el pigmento. No tienen capacidad de cubrir. Pero a mí me gusta para muchos detalles o para determinados acabados en pieles y tal porque es muy fina la pintura. Diluye muy bien y podéis hacer una película muy fina con este color. Tienen su propio código de colores. Lo veréis que es un código de cinco dígitos. Pero en las tablas de colores de Vallejo los tendréis las equivalencias. ¿Qué es lo mejor de Modelair? Los metalizados. Los colores metalizados de Modelair son una maravilla. ¿Veis? Aquí tenéis por ejemplo este creo que es el aluminio. No, el cromo. El cromo realmente es precioso y cuando seca queda espectacular. ¿Veis? La pintura cromada de Modelair son... todos los metalizados de Modelair son una maravilla. Antiguamente se empleaban siempre los colores metalizados. También Vallejo tiene en su gama normal colores metalizados pero realmente el color metalizado de Vallejo si os dais cuenta es simplemente un color ya sea un marrón naranja. Al que le aplican una cierta cantidad de plata. Y con eso sale el efecto metálico. Pero no es un color real. No es un color natural. No hace un efecto demasiado natural. Viene muy bien para aplicar algunos detalles en las figuras. Sigue siendo acrílico con lo cual seca muy rápidamente. Pero no es igual. Los de Modelair sin embargo son muy buenos. Los recomiendo a todos. A limpiar los dedos. Tampoco se plantea. Normalmente antiguamente mucha gente lo sigue haciendo. Yo también muchas veces utilizamos para los metalizados los esmaltes. El esmalte metalizado va muy bien. Hace efectos muy buenos. Ya sea el de Tamilla son muy buenos los metalizados. Umbral tiene muy buenos metalizados. Rebel también tiene buenos metalizados y a mi me gustan bastante. Hasta aquí el tema acrílico. Ahora os voy a explicar los disolventes. Para disolver los acrílicos se disuelven con agua. No hay más. Si que os recomendaría que no utilizareis aguas demasiado duras. Lo ideal es utilizar agua desmineralizada. Es la que se compra para baterías de coche. O para el radiador del coche. Si no quieres gastar agua. O sea comprar un agua específica teniendo el grifo al lado. El agua que queda en los recipientes de los aires acondicionados. El agua de condensación es agua desmineralizada. Esa agua va muy bien para diluir los colores. Porque no tienen partículas de calcio. No tienen partículas de cal. que puede cambiar en algunos tonos. Cambia infimamente el tono del color. Esa agua os viene muy bien. Para limpiar el pincel. Para limpiar los pinceles a la hora de trabajar. Si que podéis utilizar agua del grifo normal. Común y corriente. Pero para diluir el color a la hora de... en la paleta. A la hora de poner el color en la paleta. Así que es conveniente utilizar agua desmineralizada. Para los esmaltes. Que disolventes podemos emplear para el esmalte. Principalmente el disolvente que más vamos a encontrar. Es el aguarras. Yo utilizo simil de aguarras. Porque es menos agresivo para los pinceles. El simil que el aguarras puro. Y me sirve igual. También huele un poco menos fuerte que el aguarras. Esto lo empleo sobre todo para... para limpiar el pincel. Para diluir la pintura de esmalte. O el óleo. Si que empleo un disolvente un poco más... más profesional. El aguarras viene muy bien para limpiar. Pero para la hora de disolver el color. Porque el aguarras es muy aceitoso. Yo empleo este de titán. Tamiya tiene uno muy bueno. Muy bueno para disolver esmaltes. Y este que se puede encontrar en cualquier droguería o tienda un poco de bellas artes. Es el titán. Disolvente de titán. Sin olor. Y por qué digo esto. Porque estos disolventes no son tan aceitosos. No producen una película de aceite en la pintura. Con lo cual la pintura se diluye muy bien. Y queda una película uniforme. No queda una película aceitosa. Por eso para diluir los colores. No para limpiar el pincel. Sino para diluir el color. Os recomiendo que utilicéis disolventes específicos de pintura. Podéis utilizar el de titán. Que es muy fácil de encontrar en cualquier droguería. O utilizar disolventes específicos de los fabricantes. Ya sea el de tamilla. Un brol. Tiene uno muy bueno. Nada aceitoso. Es muy seco. Y diluye muy bien la pintura de un brol. Para limpiar los pinceles. Como os dije en el capítulo de los pinceles. Lo ideal es que una vez hayáis terminado el trabajo con el pincel. Si habéis trabajado con acrílicos. Los limpiéis con agua y jabón. Un agua con un poquito de lavavajillas. Yo tengo aquí un tarro. Que esto es solo para limpiar los pinceles. Es un agua normal. Pero con dos gotitas en la vajilla. Va muy bien para disolver lo que es el pigmento que se queda adherido al cuello del pincel. O alcohol. El alcohol de 96. No alcohol de quemar. No utilicéis alcohol de quemar. Es alcohol de 96. Alcohol de farmacia. Va muy bien para limpiar los pinceles con pintura acrílica. No intentéis diluir la pintura acrílica con alcohol. Porque si se diluye muy bien. Pero cuando lo apliquéis en la figura. Lo que haréis es quitar la capa que hayáis puesto antes. Vais a decapar la figura. El alcohol solamente para limpiar los pinceles con acrílico. Y inmediatamente después de utilizar alcohol. Cuando ya se haya disuelto toda la pintura que pueda tener el pincel. Usamos agua con jabón para la conservación del pelo del pincel. Principalmente es para eso. Para conservar el pelo del pincel. Los pinceles de esmaltes. Pues yo los limpio con agua ras. Y luego siempre tengo una pequeña cantidad de acetona industrial. Que es. Esto lo podéis comprar tanto en farmacias como en droguerías. No sirve acetona de quitar esmaltes. La acetona que venden para quitar esmalte de uñas. No sirve porque va diluida. Aparte llevan colorantes. Tenéis que conseguir acetona industrial. Esto se emplea tanto para disolver las masillas. Que ya llegaremos a ese apartado. Como para quitar restos de pintura esmalte de los pinceles. Esto lo hago una vez por semana. Cuando he terminado una sesión de trabajo larga. Le doy un repaso con acetona industrial a los pinceles. De esmalte para que queden perfectos. Para quitar todos los restos de pintura que tuviera. En el cuello del pincel. Y por último. Os voy a hablar de las pinturas en spray. Game workshop lo que os decía. Lo que tiene fenomenal. Pero muy bueno. Muy bueno. Es la imprimación. Esto que veis aquí. School white. Es una imprimación en spray. Que va fenomenal. Para. Para dar una capa de adherencia a las figuras. Las figuras normalmente las vais a comprar. En. En metal. En metal o en resina. Pues una vez hayáis montado la figura. A unos 20 centímetros de distancia. Se rocía. La capa de imprimación. Y os dará una superficie de agarre de la pintura. Estupendo. Por qué digo que esta es una de las mejores. Porque es así. Vallejo. Tiene un. Una imprimación. Pero es muy. No me gusta. Porque es muy granulada. Entonces. Cuando lo usáis. En la figura. Queda. Una capa. Como de polvillo. Que. Os obliga. Tenéis que. Limpiar la figura. Con un pincel. Para quitarle ese polvillo. Que queda adherido. En cambio. Game Workshop. Como son. Imprimaciones. Que están pensadas. Para figuras. Como os dije antes. Figuras de. De batallas. De modelismo. Para batallas. Para escenarios. Lleva ya de por sí. Un. Adherente. Que hace que la pintura. Se. Pegue a la figura. No descascarille. No. No salte con la rosadura. Sea resistente al tacto. Y aparte. A la hora de secarse. Queda. Completamente. Extendida. Queda muy fina. Sobre la figura. Esta es mi recomendación personal. La imprimación. De Game Workshop. Esto si que lo tienen ellos. Muy bueno. Así como os dije. Que lo que son. La pintura acrílica. De las figuras. Es una estafa. A mi. A mi parecer. Vale la pena. Invertir en esto. Si no tenéis un aerógrafo. No podéis imprimir las figuras. Con esmalte. Con aerógrafo. Utilizar. El spray. De. De Game Workshop. Los barnices. Pues. Podéis utilizar. El que os guste. Si no. Lo mismo. Digo. Si no podéis utilizar. Un aerógrafo. No podéis. Utilizar. Un barniz. Diluido. Los sprays. Van muy bien. Para dar un acabado. A las figuras. Lo único que tenéis que tener cuidado. Por ejemplo. En el caso del barniz mate. Es. Aplicar capas finas. Nunca. Apliquéis. Una capa. Gruesa. Sobre una figura. Porque tenderá. A hacerse. Una película. Blanca. El barniz. Seca. Por. Por calor. Y. Cuando. Empieza. A fraguar. El. La laca. Que lleva. El barniz. Puede producir. Efectos. Pues. Como ya os digo. A blanquear. La figura. Si os pasáis. O. Hacéis. Una. Una capa. De barniz. Inmediatamente. Sin que se esté seca. Del todo. Aplicáis otra. Hacéis. Un efecto. Que ya lo veréis. Hacer la prueba. Queda. Horrible. Estropea. Todo el trabajo. De pintura. Con lo cual. Las capas de barniz. Siempre aplicarlas. De forma. Muy. Fina. Y nada. Esto es todo. Lo que. Os puedo decir. Ahora mismo. Sobre. Sobre. El tema. Pinturas. Cualquier duda. Que tengáis. Ya sabéis. Que no tenéis. Más que dejar. Un comentario. Abajo del vídeo. Intentaré. Aclararos. Todo lo que. Lo que esté. Dentro de mi conocimiento. Adiós.